Gracias por ver el video. I would like to thank the speakers who made the remarks right before me, because in just a few words, and very quickly, they have been able to print the picture of what Peru looks like today. In the economy, with a improvement in the risk qualifiers that have passed from BBB to BBB, and in long-term investments, to minus. Perhaps the question we should ask ourselves is, why in these times of crisis has Peru affected sustainable economic growth? Why has Peru been re-rated from credit scores from BBB to BBB plus and to minus in terms of investment? Y por qué en una situación en la que esta crisis ha llegado a todo el planeta, y en la misma región latinoamericana se siente el efecto de la crisis, por qué el Perú sigue creciendo a un ritmo sostenido? Bueno, es una respuesta compleja, pero trataré de dar algunas ideas de lo que estamos haciendo nosotros, para tratar de entender el fenómeno, esta coyuntura, este fenómeno peruano. Bueno, la respuesta es bastante compleja, pero intentaré compartirles con ustedes algunas de las ideas y cosas que estamos haciendo en casa, para que puedan entender mejor el caso peruviano. Primero, que el Perú, en los últimos años, ha dejado de ser un país con potencial minero, a convertirse en un país minero de primer orden. Primero, Perú ha sido, en los últimos dos años, un país con un gran desarrollo de minería, y ha dejado de ser una compañía potente de minería potente. Y en el caso de la minería, como lo han visto, solamente en carteras de proyectos ya que están en marcha, estamos hablando de más de 50 mil millones de dólares. Just looking at the mining case, if you have been able to see on the pipeline, we have projects for, in excess of 50 billion dollars. ¿Y faltan sumar otros proyectos más, como Toromocho, y donde está la empresa de Chinalco, con más de 4,800 millones de dólares? To that list, we would need to add other projects, such as the project of Toromocho, where the company Chinalco is present, and we will check out for 480 million dollars. Y hemos dejado de ser un país con potencial minero, para ser ya un país minero de primer orden, porque hemos venido haciendo nuestro trabajo de manera progresiva, sostenida, sabiendo que la minería es una actividad de largo plazo, no es una actividad de corto plazo. We have stopped being in countries with mining potential to become a first-order mining country, thanks to the work we have been carrying out, and to the understanding that mining is a long-term activity, not a short-term project. Y el Perú, entre la producción de oro, plata, cobre, zinc, está entre los tres primeros puestos a nivel mundial. The role in the production of gold, silver, copper, and zinc ranks among the top three of the world. Something else that we have done is to extract those different projects that have been on the pipeline, and which for bureaucratic reasons have not been able to progress. ¿Por qué tenemos siempre el temor de la burocracia del Estado de firmar la toma de una decisión, y prefieren que todo termine en un arbitraje, y entonces se pasan los años, y no se realiza el proyecto por el cual se invirtió en el Perú? Entonces hemos creado un comité que está haciendo un seguimiento permanente a todos estos proyectos que han estado trabados y los estamos destrabando. Muchas veces un proyecto de inversión necesita un certificado del ministerio, y los burócratas de ese ministerio estaban acostumbrados a demorar los meses, o tal vez años. Hemos cambiado eso, y eso se resuelve en días. Sometimes in the bureaucracy people are scared of signing documents or giving licenses, and these cases are taken to arbitration, and arbitration may sometimes take a very long time. So in order to address the situation, we have created a committee that has been called upon to follow up on the projects that were stopped for any reason within the administration. What we have done is taken a look at those investment projects, so that they can now get their permits or licenses within just a few days, when in the past it would take months or years. Además de esto, vamos construyendo y fortaleciendo un estado de derecho, donde le damos un carácter de predictibilidad al estado, es decir, uno se puede dormir hoy día sabiendo qué va a pasar mañana. Asumimos el principio de que el estado cumple lo que firma. Mantenemos y respetamos la independencia de poderes en el estado. Mantenemos y respetamos la independencia de poderes en el estado. Es decir, hay el ejecutivo que lo presido yo, pero también hay un poder judicial que es un poder del estado autónomo y el poder legislativo autónomo. Y de esta manera queremos seguir consolidando el concepto de la confianza. Asimismo, estamos enmarcados en todo lo que es el derecho internacional y las instancias para darle al inversionista la tranquilidad de que su plata siempre va a estar garantizado como un marco legal, no solamente nacional, sino supranacional. Hoy día también el Perú se muestra como una política internacional más activa. El Perú es socio fundador, miembro fundador de la Alianza del Pacífico que involucra a países como Chile, Colombia, México y el Perú. Juntos, estos cuatro países suman más del 35% del producto ruto interno de América Latina y más del 60% de las inversiones extranjeras que llegan a América Latina. Y en menos de dos años de creación de esta Alianza del Pacífico, hemos logrado desgrabar, hemos logrado la eliminación de aranceles de prácticamente el 98% de todas las mercaderías, en la tendencia de buscar un espacio de libre tránsito de ciudadanos, mercancías y capitales. Asimismo, el Perú es miembro del Foro Económico Asia-Pacífico APEC y del Acuerdo Transpacífico. Además de esto, el Perú ha suscrito tratados de libre comercio con 15 países y bloques económicos, como la Unión Europea, que todos estos países con los cuales tenemos tratados de libre comercio, incluyendo la Unión Europea, concentran más del 85% del producto ruto interno a nivel mundial. Perú también tiene un acuerdo de libre comercio con 15 países y bloques económicos, como la Unión Europea. Unión Europea. Con todos estos países que hemos establecido un acuerdo de libre comercio, tenemos un mercado de libre comercio que accounta por 80% del GDP, 85% del GDP. Perú hoy día quiere ser una plataforma de oportunidades, una puerta de ingreso a América Latina. El Perú desea ser la plataforma, la ventana hacia América Latina. Nuestra casa puede tener puertas o ventanas, pero queremos ser la puerta principal a América Latina. Nos comportamos como una de las economías más dinámicas del mundo, mantenemos un crecimiento económico alto y tenemos ventajas competitivas, como por ejemplo el costo de la energía. Para cualquier proyecto de inversión, la energía es importante y el costo que tiene la energía en el Perú es uno de los más baratos de América Latina. Nosotros creemos que tenemos que sostener una ruta económica fuerte y que este dinamismo nos da un país muy competitivo que ofrece ventajas, como el costo de la energía. La energía o el costo de la energía en Perú es quizá uno de los más baratos en la región. Reconocemos que tenemos nuestros propios problemas como todo país los tiene, como toda familia los tiene. Y uno de estos problemas que tenemos es la falta de infraestructura. Porque somos un territorio con más de 3.000 kilómetros de costa y 1.3 millones de kilómetros cuadrados. Donde una parte, más del 60% del territorio nacional es Amazonía, otra parte es la cordillera de los Andes y una franja pequeña pero larga es la costa peruana. Y hoy día estamos invirtiendo muy fuertemente en lo que es la construcción de infraestructuras, las carreteras, puertos, aeropuertos, almacenes, en general lo que es infraestructuras, centros educativos, centros de salud. Por ejemplo, en este año vamos a lanzar la concesión de la línea 2 del metro para Lima. Una obra que está valorizada en más de 5.000 millones de dólares. Y estamos lanzando otras líneas más de metro en el mismo, en la línea 2 del metro. misma capital del Perú y también en algunas regiones del país la modernización del sistema de transporte masivo. Asimismo, estamos hoy día en proceso de ampliación del aeropuerto principal del Perú, el Jorge Chávez, con una segunda pista y la creación de un nuevo aeropuerto en la ciudad del Cusco, que por el flujo de turismo ya ha rebasado la capacidad de este aeropuerto. We are going to make a call for other lines of the subway in Lima, the capital of Peru, as well as in other cities of the country. We are betting on mass transportation. I may also mention that we are expanding the Jorge Chávez International Airport, which is our main airport, by building a second runway. In addition, we are building a second airport in the city of Cusco. Asimismo, estamos lanzando este año la concesión para la construcción de los tendidos de la red de fibra óptica de banda ancha a nivel nacional. We are also making a call to grant a concesión for the lane of broadband nationwide. Estamos también, para el primer trimestre del próximo año, estamos lanzando el concurso para la construcción de 1.200 kilómetros dependidos de un gasoducto que pueda transportar el gas de las zonas de selva alta a la costa del Pacífico y poder construir un nodo energético y un polo petroquímico. In the first quarter of 2013, we will call the bid to build a gas pipeline of 1,200 kilometers so that we can bring the gas from the jungle area into the Pacific coast of Peru. This will allow us to build an energy node as well as a petrochemical plant. Asimismo, estamos trabajando un proceso de coproducción de aviones con Corea. We are also engaged in a project to co-produce aircraft with Corea. We are also engaged in a project that we have to build an education. Justamente, vengo con compañero del Ministro de Educación, de la preocupación de buscar un mejor afianzamiento en temas de educación, capacitación para jóvenes con Tailandia. Pero también venimos realizando un proceso de reforma de la educación para mejorar las capacidades en lo que es el desarrollo científico-tecnológico, la innovación de los jóvenes profesionales peruanos y peruanas para que puedan ser más competitivos en el mundo. Also, in the field of education, and we have here with us the Minister of Education of Tailandia, we are trying to build further bonds in education and training of our younger people. In Peru, we have implemented a reform in the education sector so as to build the capacities of the younger generations geared towards the development of technology, science, innovation. That way, Peruvian professionals will be properly prepared to face the new challenges ahead of us. Para esto también hemos creado un programa nacional de becas, y como lo dije en la reunión anterior, ya hemos beneficiado más de 15,000 jóvenes, de los cuales 4,400 están estudiando en el extranjero. Y lo digo esto porque creo que el Perú en su historia ha pasado por momentos de crecimiento económico importantes. Hemos tenido la industria del caucho, la goma que para las ruedas de los automóviles salió del Perú, de la Amazonía peruana. Y fue un momento de crecimiento económico. El Perú ha sido el principal exportador después también de salitre, de guano, etc. Y hemos tenido crecimiento económico. Hoy día también tenemos crecimiento económico. Pero creemos que esta es una oportunidad, que este crecimiento económico es una oportunidad para iniciar un proceso de industrialización del Perú. Y que en este proceso hay que darle la importancia a la capacitación de los jóvenes. Y creo que toda inversión que llegue al Perú debe permitir a los jóvenes tener la oportunidad de capacitarse, tener la oportunidad de poder mejorar su técnica a fin de ser mejores socios. Y, I bring this up because I would like to highlight that throughout its history, Peru has experienced different economic bonanza. Just to mention a few, I would like to highlight the rubber industry. The rubber that is used for the tires of cars originally came from Peru, actually from the Amazon region of Peru. Then Peru was the world's exporter of natural fertilizers such as guano and salitre. But now we have a new economic growth opportunity that brings us to industrializing the country. And to industrialize the country, we need to provide appropriate education for our young people, so that they can be properly trained and improve their art in a different field. And to finish, I would like to say that everyone is welcome to Peru. The rules in Peru are clear. No variamos the rules. We are a government that talks to us. And to also say that our interest to participate with more companies peruanas in Thailand. We have understood that there are already peruanas. And on the other hand, as we want to be the entrance entrance to Latin America for Thailand, we have the interest that Thailand is also the entrance 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 to the Southeast Asian for Peru. Thank you very much. To conclude, I would like to welcome you all to Peru. And tell you that in Peru, you will find Pierre Gengel, a government that is willing to establish...